El presidente de Junta de Acción Comunal del Barrio Los Corales hace un llamado a la comunidad de su sector para hablar de temas tan importantes como lo es la seguridad para los habitantes de esta zona. He llamado a toda la comunidad en general para que hoy nos reunamos a las 6 de la tarde ahí en la caseta de Los Corales o el tomadero de Los Corales. Precisamente hay una reunión donde nos va a acompañar el comandante de la policía del Magdalena Medio y todo, todo, todo en su esquema de seguridad con el tema de policía y también hacemos un llamado también para que nos acompañen de parte de la Secretaría del Interior y todos los componentes del tema de seguridad. Situaciones de peligro ha llevado a los representantes de esta comunidad a hacer el llamado a las autoridades frente a diferentes situaciones que alteran la tranquilidad del barrio. Ya han habido prácticamente como 6 o 7 hurtos, lamentablemente a personas víctimas muy humildes, personas que tenemos personas de tercera edad, gente que se está rebuscando, con la venta de comidas, etc. Y son estas personas a las cuales le están, digamos, cayendo, los están hurtando por toda la vía principal y son cosas que no vamos a tolerar, no pensamos tolerar aquí como comunidad. La invitación está hecha para que todos los del sector asistan a este encuentro. También esas invitaciones para ustedes como comunidad para que participen y hagan conocer todas las quejas, reclamos, falencias que tiene el tema de la parte de seguridad y garantías de seguridad que tenemos que brindar también a nuestros habitantes. Lamentablemente el barrio Los Corales ya se ha vuelto un foco de inseguridad. Hago el llamado también a todos los dignatarios para que nos acompañen a las 6 de la tarde ahí en la caseta de Los Corales. Se espera respuesta positiva con la asistencia de quienes desde el barrio puedan poner en evidencia situaciones que les ayude a exigir a la autoridad mayor presencia en sus sectores.